Buen día Está claro, pregunta obvia teniendo en cuenta la cercanía del partido si ya tenés el once para visitar a Central y una vez más Joder definió este partido como una final del mundo ¿Cómo la definís vos? Bueno, buenas tardes Mira, el equipo seguramente lo vamos a definir mañana no lo tengo definido hoy no hay muchas dudas para resolver pero lo vamos a resolver mañana en el último entrenamiento antes del partido después obviamente que me parece que todos los adjetivos a los cuales le podemos dar al clásico que es tan de más el clásico de la ciudad porque es el partido más importante y todo lo que sea sumarle un adjetivo es darle cosas que ya están escritas dichas y que cada uno de nosotros sentimos y llevamos adelante porque porque somos de la ciudad porque somos hinchas del club así que definimos el partido como el clásico como es el más importante y como lo tenemos que definir como lo definimos en cada partido es así cada clásico tiene la misma definición la misma importancia de siempre la historia te lo marca y no te lo marca ningún efectivo el clásico en sí es importante porque sabemos todo lo que se representa todo lo que tiene en juego todo lo que nos da por delante así que esa es mi definición eso es lo que yo tengo que definir después cada uno lo puede definir del gusto que le parezca en mi lugar lo he definido siempre toda mi vida de la misma manera desde cuando lo jugaba en inferior desde cuando lo jugué en primera edición y debido a que lo dirijo como entrenador hablan de un partido aparte y algunos dicen hasta que es un campeonato aparte al margen del juego de San Juan ¿cómo llegan ustedes? más allá de que posiblemente cambies nominalmente el equipo y hasta pueda cambiar el equipo sí, obviamente hay situaciones que lo que pasó el partido pasado sinceramente no tiene valor ni lo bueno ni lo malo porque así te lo marca todo nadie repara cuando se juega el clásico en lo que pasó en el partido anterior deja de tener valor a partir del momento que termina ese partido anterior dejó de tener valor sea para bien o sea para mal o haya jugado bien o haya jugado mal deja ese final ahí y después no mucho más sabemos la importancia que tiene lo que tenemos que hacer siento y creo que llegamos muy bien lo veo así veo veo un equipo que está muy bien que es un equipo que hoy que hoy se está armando es un plantel que se está armando pero que está muy bien que sabe lo que lleva adelante el domingo tenemos jugadores que son los responsables de llevarnos adelante tenemos a un Maxi que está muy bien y eso para nosotros es algo muy importante porque es una de las cartas o la carta que tenemos nosotros para ganar el partido por lo que representa por lo que es por su forma de jugar por su pedaltía y porque los chicos lo van a seguir todo lo que él ve dentro de la cancha es lo que los chicos van a seguir tanto él como Nacho los jugadores que son los líderes de este equipo son los que marcan el camino y son los que cuando estén adentro de la cancha son los que van a marcar lo que el equipo va a llevar adelante en el fin de semana creo que ellos son nuestra carta ganadora son nuestra impulsión para para ganar el domingo estamos en vivo para el corte Lucas preguntarte por el rival los colegas que ocurren en formación bueno ya casi tienen el equipo estaría definido si bien el gobierno lo va a confirmar cambiaría bueno en el ataque no jugaría 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 que esperas de rival que esperas del plan de juego de ellos y del partido que va a plantear en este caso de Sintraga no creo más allá de que pueda ser el Servi o el Ocelso obviamente que cambia la fisionomía en cuanto si es Ruben o el lado por la característica de los propios jugadores nada más no ha variado en su forma de jugar en estos últimos tiempos le ha dado resultado la dinámica le ha dado resultado los volantes internos creo que no hay no creo que encontremos un partido diferente a lo que a lo que ha planteado durante estos últimos tiempos creo que va a ser un partido trabado da la sensación de que nos está costando a los dos equipos destrabar algunas situaciones y se jugará y se ganarán en los detalles creo que hoy es un partido absolutamente de pequeños detalles de duelos de duelos individuales de duelos colectivos creo que el partido va a estar en ese lugar por eso vos me preguntabas anteriormente como estaba el equipo yo creo que que nosotros estamos muy bien para llevar adelante esa situación hoy estamos muy bien pensando que sabemos lo que tenemos que hacer sabemos como lo tenemos que jugar y ese es el punto en el cual nosotros hoy estamos bien Lucas, estamos en vivo para TNF Noticias ayer en el banderazo la gente pidió por vivo Pobelo Mateo ¿qué se puede decir? ¿va a ser tenido en cuenta en este clásico es un jugador que va a estar? estar va a estar es una cuestión y ha estado muchísimas veces después después son cuestiones donde trato de considerar lo que creo que es mejor para el equipo y eso es lo que llevo adelante entiendo el periodo de la gente entiendo un montón de situaciones comprendo todo pero en el final trato de llevar adelante lo que creo mejor para el equipo con Diego adentro con Diego en el banco esas son situaciones que que las resuelvo pensando en que lo que creo es mejor ¿tienes ganas de ser titular? hoy si yo te doy alguna situación te voy respondiendo otras preguntas que no hoy si yo respondo por un futbolista debo responder por todos me parece que no que no corresponde Lucas bueno recién vos ya hablaste y todos sabemos lo que significa el clásico un buen resultado hay alegría festejo y todo está bien si hay un resultado negativo todo se complica el panorama se intensifica las críticas aumentan ¿te perturba esa situación? no 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 ¿no pensás en el después en lo que puede llegar a suceder? no las críticas que hay de la gente la presión por ahí no cuéntale es sentir la sensación enfermica de lincha si pero me preguntaste si me perturbaba y no no me perturba o sea lo que pasa lo comprendo lo veo lo valoro y pero no me perturba porque porque confío en los futbolistas nada más que por eso o sea creo que en la pregunta también están las mismas respuestas entonces para sintetizarla no no te lo pregunto por lo que ha sucedido tiempo atrás y yo te respondo yo te respondo desde mi lugar vos me preguntaste si me perturba y no me perturba o sea que a partir de ahí es corta la respuesta es cortante es cortante posiblemente suene así pero esta es mi realidad o sea lo dije desde el primer momento entiendo la regla del juego entiendo las críticas convivo con eso todo el tiempo no me ha perturbado en ningún momento me he sentido perturbado por esa situación entonces no no veo por qué me tenga que perturbar en este momento porque estaría analizando algo que es lógico y la lógica no no tiene mucho análisis porque porque está dentro del fútbol a lo largo del tiempo o está dentro del club hace vuelvo a algo que digo siempre pero que la verdad que no lo debería decir pero lo repito hace siete años que estoy adentro de esta institución y todo eso que vos planteás es moneda corriente entonces ¿me perturba? no lo comprendo si lo analizo por momentos hay veces donde 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 el análisis se diluye por por un montón de detalles que no tienen la pena que yo los haga público ¿no? pero se diluye lo que pasa es que los dirigentes muchas veces portan por más sano para calmar una situación lo sabés Luis vos vas a pretender que yo diga cosas que son lógicas no la lógica no me molesta vivo esta parte del fútbol de una manera tranquila porque lo entendí y lo entiendo desde el momento en que decidí ser entrenador y eso no en todo caso la pregunta no es para mí es para Sensini y para el gobierno no son para mí o sea fui muy claro a lo largo de los que bueno ya llevamos casi el tema es que te lo pregunto a vos porque sos el único que habla no bueno ni jugadores ni dirigentes hablan por eso te lo pregunto a vos pero yo no puedo Luis darte respuesta vos me preguntás a mí yo te respondo por lo que yo siento por lo que yo pienso por lo que creo comprendo cotidianamente un montón de situaciones y y es parte del fútbol es parte del fútbol lo analizamos o sea estos son temas que son recurrentes y que pasan en cualquier momento y que no cambia nada ¿qué cambia? si esta es la realidad del fútbol no lo dijimos en el inicio del semestre o en el final del semestre anterior proyectos se sostienen con resultados y con ideales entonces cuando uno desde el momento desde el inicio comprende que muchas veces nos quedamos sin ideales es directamente ligado al resultado eso está claro está clarísimo entonces a partir de ahí no me perturba no me incomoda no me molesta y lo vivo continuamente y es así es la realidad o sea no te puedo dar un título Luis lamentablemente no te lo puedo dar ni pero no te lo puedo dar no porque no quiera es porque lo siento de esa manera o sea no pienso en negativo lo valoro lo entiendo muchas veces ustedes lo valoran desde el lugar que les corresponde y es válido porque son ustedes los que analizan esas situaciones yo analizo otras partes convivo con conmigo con lo cotidiano conmigo con las críticas y nada más es parte de mi trabajo y así lo llevo y así lo pienso y así lo siento no estoy mintiendo pocas veces pocas veces he mentido hasta arriba entonces he evitado no mentir sí de verdad pero esa es mi realidad Lucas si teniendo en cuenta lo que decías recién a ver más allá de los ideales el domingo sirve ganar nada más si no pero ahí yo hablaba de los ideales del proyecto si bueno más allá de la idea del juego que son sí son distintos y son diferentes porque hay otros puntos que entran en el juego en esas situaciones yo creo que sí yo creo que está marcado desde ese lugar por un montón de circunstancias está marcado desde ese punto me parece que poco importa la forma poco importará o sea no sé si importa poco creo que importará poco importa mucho más en el hoy que lo que importa post partido entonces está claro que es así esa es la respuesta importa poco ganar sirve mucho perder no sirve para nada y acerca de lo que va a ser de lo futbolístico a ver después del partido frente a San Martín de San Juan hablabas de Mauro Forming que en principio uno lo tenía como titular que no lo fue ¿cómo está el gasto para el domingo? bien muy bien tenemos la posibilidad de contar prácticamente con todos los jugadores creo que eso es un punto muy bueno el gasto como decía la semana pasada y post partido ha venido evolucionando ha estado un tiempo largo inactivo ha luchado mucho para ponerse bien hoy está bien así que bueno está en consideración como todos los futbolistas que están salvo Mauricio el resto está en condiciones de jugar Lucas hablando de otros jugadores también trasendió la semana que Cáceres podría volver a la línea defensiva y la utilización quizás de Formigliano en el medio campo ¿qué te daría y qué cambio justamente te daría este nuevo volante que ha llegado al club para pasar a Cáceres hacia la línea defensiva nuevamente? un poco más de posicionamiento juego buen juego juego aéreo Marcos es bueno mucho más conocido Marcos es un jugador que puede en mi consideración puede jugar en muchos lugares es un jugador muy inteligente es un jugador que se adapta rápidamente a un montón de lugares y eso es lo que nos permite poder modificar a él y esperemos por sobre todo las cosas más que nombres individuales que el equipo pueda resolver las circunstancias que nos presenta el rival porque individualmente lo que nosotros tenemos que lograr es ganar los duelos pero necesitamos que el equipo responda como dije anteriormente creo que tiene nombres importantes que van a marcar el camino y que eso no es lo que tenemos que seguir Lucas retomando un poco lo de Luis digo después de un 2015 sin resultados positivos un solo partido pero negativo también en un momento donde la generalidad del hincha está disconforme con los dirigentes disconforme con el equipo con el cuerpo técnico Nacho Escoco apuntando con la dirigencia Maxi Dorí es algo generalizado como haces digamos para que no te afecte o es una virtud o hasta puede ser un defecto realmente como lo pensás para que a vos el cuerpo técnico no le afecte todo este entorno negativo mirá a ver el defecto no lo considero porque el defecto sería trabajar pensando en esto tampoco lo considero una virtud que no van a lo explicaste alguna vez pero no ves una cuestión de soberbia como se dice eso no lo consideras ¿quién lo dice? determinados hinchas piensan que a veces pero yo no pero acá sos vos el que me trae esa situación claro bueno yo te lo traigo por eso te digo está bien mirá yo creo que esa situación hay puntos en los cuales difícilmente nos llevemos de acuerdo tengamos las mismas opiniones ¿por qué? porque yo estoy de este lado y ustedes están de ese lado dentro de ese montón de situaciones yo tengo tengo claro que trabajo para New West y trabajo para el equipo creo que desde ese lugar yo puedo lo consideraría en defecto si yo pondría o sacara futbolistas de acuerdo al pedido de la gente entonces ahí yo dejaría de ser soberbio te pregunto no 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 digamos yo te hablo dejaría de serlo o tendría otro ahí tendría otro nombre me dirían de otra manera o sea que en mi cabeza más allá más allá de las diferentes opiniones que podemos tener yo creo en el equipo si escucho o no escucho es muy difícil de que ustedes lo vean o que la gente lo pueda apreciar porque lo único que se termina definiendo es el resultado entonces a partir del resultado están las consideraciones a partir del gusto de cada uno están las consideraciones si no tener si el gusto no es adecuado no es el correcto son las diferentes consideraciones más el resultado entonces en todos esos puntos si yo cada vez que tengo que pensar en el equipo tengo que pensar cada una de esas circunstancias cometería un gran error me parece porque no sería real entonces yo trato con mi cuerpo técnico de analizar cada una de las situaciones y considero un montón de situaciones muchísimas muchísimas situaciones que considero para poner un jugador en cancha o para sacar un jugador de la cancha entonces desde ese lugar entiendo que hay una crítica generalizada hay una crítica de tiene que jugar este este tiene que jugar y uno lo analiza cada vez que Damián lo pasa las notas y los informes hay un análisis que es muy individual de las personas que escriben o que comentan los equipos que puedo llegar a formar donde ya están puestos desde el lugar de ustedes entonces desde ese lugar a mi me resulta muy incómodo muchas veces explicar un montón de situaciones ¿por qué? porque no es la misma realidad la que ustedes piensan o la que viven ustedes a la que vivo yo es una cuestión básica ustedes están en otro lugar y yo conmigo con los futbolistas entonces también tengo una forma de pensar que la trato de llevar adelante de acuerdo a cada uno de los futbolistas que entran en cancha entonces si hay algo que no se nota y que está claro y que me parece y que no es real es que considera o se considera desde un lugar que no escucho que no observo pero bueno porque no escucho y no observo situaciones a las cuales creo que son malintencionadas generadas por un lugar donde no suma por conveniencias por gustos futbolísticos por diferentes opiniones política por eso si, si, por eso conveniencia conveniencia de un montón de sectores entonces trato siempre con mis errores con con un montón de cosas que obviamente malas que tengo de formar lo que creo el mejor equipo para el New West a partir de esa situación y yo no hay un montón de cosas que no puedo resolver porque no les puedo mostrar un montón de cosas que hacemos que analizamos que pensamos que miramos que relacionamos una cosa con otra hay un montón de cosas que se llevan adelante pero eso es algo que no lo puedo cambiar posiblemente si hablaría muchísimo más con la prensa tendría muchísima más comunicación posiblemente dirían que no soy de esa manera pero tampoco he usado ni en los buenos momentos ni en los malos momentos he salido de esa estructura porque considero que es una estructura que no importa los diferentes momentos que yo pueda llevar adelante porque si en la buena hablo mucho y en las malas cuando me conviene tengo que salir a hablar me parece que ahí estaría faltando el respeto cotidianamente me parece que desde el lugar de la estructura del respeto me parece que es a pesar de los diferentes momentos seguir teniendo la misma línea en la misma estructura y no moverse a pesar de los resultados porque ahí sí estaría fallando con ustedes y estaría fallando a mí mismo entonces eso es algo que no lo voy a hacer porque a veces me convendría hacer un montón de otras cosas que no hago me convendría sin ningún tipo de duda pero que no me interesan porque me parece que no son lo que yo siento no es lo que yo les dije a ustedes desde el inicio y entonces no lo voy a modificar porque se lo creo de esa manera retomando también y más breve de lo que me consultó Castro tenés tres resultados posibles estás trabajando para un triunfo que todos necesitan tenés una charla con Sensini con Riccobelli en caso de un resultado negativo te parece que va a estar la situación para que dirijas el miércoles preguntale a Sensini no hay hablado de nada no sé preguntale a Sensini y a Riccobelli no a mí yo eso ya lo claré hace mucho tiempo que cada vez ustedes pongan en duda mi continuidad tenían calor con ellos dos no conmigo o sea que no cambia absolutamente nada de la otra vez a hoy más allá de los resultados y lo que también antes decíamos que entendemos un montón de cosas que la valoramos y que la entendemos y que son parte del público Lucas vimos muchos partidos con un acto de violencia durante el verano no de nuestros otros equipos ¿hablaron en el escuario sobre esto de tratar de calmar las aguas de no actuar en esta manera en el caso de algún choque algún accidente algún defensa con el árbitro sobre algún sí no la verdad que no hoy actualmente no lo hemos hablado hoy no creo que eso se habla mucho más cerca del partido creo que obviamente ha sido un verano un verano difícil un verano duro porque creo que estamos fallando en un montón de lugares y bueno ojalá que nosotros estemos lo más correctos posible dentro de un partido que obviamente tiene su forma es un clásico y que muchas veces se juega de una determinada manera que esperemos que esté todo dentro de lo normal y que no pase nada de lo que hemos visto en el verano si bien dijiste que el equipo lo vas a definir mañana el otro día por primera vez pusiste en gancha a Maxi con Joco y Goyer eso seguramente también te generó cambios tácticos de otros lugares en este partido esa fórmula puede volver a repetirse o es algo que puntualmente en este contexto es una situación difícil de llevar digo la presencia de los tres juntos en gancha de lo que sucedió el otro día con los tres en gancha creo que bueno el partido anterior me parece que nos dio nos dio la posibilidad de atacar más directo nos dio la posibilidad de generar situaciones de goles más claras y que sabíamos que posiblemente seríamos un poco de terreno para poder aprovechar el espacio que nos nos iba a generar el rival que por momentos que lo llevamos adelante en las situaciones de gol pero que bueno no pudimos estar sólidos defensivamente perdimos perdimos muchos duelos individuales teníamos siempre mucha más gente que el rival defendiendo y siempre era el rival el que tenía mejores opciones eso es lo que lo que hemos visto de esa situación me parece que los tres ahí arriba nos permitieron mucha más profundidad nos permitieron sobre todo en el primer tiempo mucha más llegada directa y ellos con mucho más espacio creo que es algo que a ellos les conviene y en ese análisis digo pensando en este partido te obligaría la presencia de los tres a modificar algo en el medio campo o algo en la defensa digo porque el otro día apareció un sistema defensivo distinto al que por ahí habías planteado el año pasado o lo habías utilizado poco digo la línea del tres lo pensamos sobre todo para darle mucha más tranquilidad a ellos tres mucho más descanso defensivo menos obligaciones defensivas y muchas más obligaciones ofensivas por eso te dije que fallamos en el hecho de que si teníamos muchas siempre en cada una de las ocasiones que estuvo San Martín San Juan había mucha más gente de Newell's que del rival pero normalmente casi siempre ganaba el rival y eso es algo que es lo que tenemos que mejorar para poder utilizar a los tres por delante Lucas el día martes me anotaba Domínguez y decía que él no venía como inteligente que el equipo esté tan retrasado en la cancha como por ahí fue en el último clásico ¿pensás lo mismo que él? ¿crees que puede ocurrir en estos partidos? creo que no es conveniente creo que por el momento se puede dar pero que no es conveniente porque creo que es algo que nos pone en riesgo o sea que es lo que trataremos de no hacerlo y si en algún momento tenemos que defender de esa manera que sea la menor cantidad de tiempo posible porque eso nos va a permitir estar más cerca de alto rival que lo que necesitamos no fue tema la designación del árbitro suponemos conformidad de ambos lados ¿cómo calificás técnicamente y cuando su personalidad la psicología delustó y si vas tranquilo el domingo? si si parece que de los que había también es muy difícil a veces porque después se equivoca por eso pero hoy sin el famoso diario del lunes me parece una gran opción me parece que sobre todo es una persona que que ha llevado adelante bien un montón de partidos y que creo que está en condiciones obviamente de estar a la altura de este partido que lo ha estado y esperamos que sea con la menor incidencia posible de parte de él me parece que ese es el punto en el cual es donde mejor dirige o mejor puntaje se le da a un árbitro cuando te pregunté por el equipo en la previa del primer clásico que te tocó dirigir me dijiste que hacía ya un par de semanas que lo tenías en la cabeza ahora tenés más variantes por eso lo repensás y todavía capaz no lo decidiste o tenés más dudas por bajos rendimientos no hay porque digo central ya sabés como va a salir hay muy poco margen de error en cuanto a la formación no creo que te sorprende el juego no si puede ser porque otra vez en el último clásico esperábamos esperábamos un esquema similar al que posiblemente presente y cambió y puso jugó musto Ineri Domínguez y esperábamos desde el inicio otra fisonomía creo que en este no va a modificar me parece de acuerdo a y lo mismo es una cuestión de que necesito resolver en mi cabeza algunas cosas y nada más pero una cuestión de que hay diferentes futbolistas que nos pueden dar diferentes situaciones diferentes variantes creo que eso es muy bueno dentro de una elección para un partido tan importante suponemos no por cámaras que va a haber arenga igual o más enérgica enfática lo que no creo que haya es cámaras en el lugar sinceramente sinceramente volver a ese tema todo lo que sea para sumar el bienvenido sea creo que la falla está desde un lugar donde sinceramente son cosas internas yo lo vuelvo a repetir y que las arengas están y que son parte de esto y que llevamos el club en el corazón y que cada uno de los que están en el cuerpo técnico han jugado en el club son hinchas de nuevo entonces todo eso también es un plus y no más que eso la falla estuvo gente que está alrededor nuestro y que ha fallado y que esa lamentablemente nunca le pude dar el nombre porque nunca lo pude encontrar pero si no me hubiese encantado poder exponerlos mostrarles a una persona que ha fallado a nosotros pero bueno obviamente que estará todo eso porque es parte del fútbol a propósito del ingreso de los chesos relaciona aquel clásico jugar con romper el doblecín y con algún enlace un enganche ¿qué se hace pensar un central más decidido buscar el partido del minuto cero a diferencia del último clásico? yo creo que sí puede ser no lo sé porque después lo puede por la característica de los jugadores sí sí por la característica de los chesos o en este caso de los servis cualquiera de los dos en cancha o el esquema lo considera un poco más ofensivo igualmente uno puede ser más ofensivo con un 4-4-2 eso no lo indican los números después te engancha pero lo indica la actitud lo indica las ganas lo indica todo lo que va a indicar mi bolsa el próximo domingo y todo muchas gracias 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 Gracias.